Bueno, estuvimos trabajando con docentes de distintos niveles, nivel inicial, primario, secundario, técnicos, había muchísima gente comprometida. La idea era empezar a pensar cómo generamos espacios más inclusivos dentro del salón de clases. Al último, preguntas también, como que no se termina más. ¿Hay mucho por preguntas? Hay muchísimo y es una de las cosas que más me gusta. Mi intención es poder cambiar un poco la cabeza respecto de cómo pensamos al autismo para después trabajar sobre recursos específicos. Obviamente eso te da lugar a poder pensar y a poder plantear muchísimas dudas. Lamentablemente no pudimos resolver todas, pero esta tarde vamos a tener otro segundo encuentro con otro grupo de profesionales, así que ahí seguramente vamos a poder favorecerlo. ¿Cuál es el título? ¿Información? ¿Hablar más de autismo? Es una jornada de actualización docente desde la cual trabajamos con estrategias de inclusión en autismo y neurodiversidad. Hablamos de cuestiones generales sobre cómo adaptar el contenido y cómo pensar estrategias inclusivas dentro del salón de clases. Bueno, te escuché responderle a una de las que estaba presente y dice, ¿por qué problematizar el autismo, no? O sea, plantearlo como una problemática. Sí, y es que tradicionalmente es lo que sucedió, ¿no? Pensamos al autismo como una desviación de la normalidad. Entonces, si ese es el mensaje que vamos a bajar, seguramente es lo que va a vivir la persona. No soy anormal, me pasa algo diferente, hay algo mal en mí. Y es lo que tradicionalmente trae aparejado muchísimo sufrimiento, mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces, lo ideal es cambiar esta mirada desde la infancia más temprana. Si los niños aprenden a convivir con esas diferencias, si las naturalizan, si aprenden a discernir que las diferencias son parte de la vida cotidiana, que todos somos diferentes y que el autismo es simplemente una variación más, le vamos a perder el miedo. En realidad, creo que más que pensar en el título o la etiqueta, lo que habría que determinar es el tipo de barreras que existen en una plaza tradicional. Si dentro de las plazas tradicionales, las personas autistas o con cualquier otra condición no pueden participar, o bien porque hay muchos estímulos, o bien porque hay muchos niños, o bien porque no está adaptado a nivel motriz, o por el motivo que sea, ahí entonces hay que hacer un cambio, porque entonces es un espacio que no está pudiendo ser aprovechado por los demás. ¿Tiene un cambio en esa plaza o va a ser otra? Idealmente, espacios que sean inclusivos para todos. Si me lo preguntás, a ver, esto tiene que ver también con políticas públicas y con cómo lo pensamos. Yo creo que mientras sigamos pensando en normalidad por un lado y espacios específicos para quienes tienen alguna divergencia por otra, no vamos a tener una sociedad verdaderamente inclusiva. Ahora, esto tampoco implica que no le demos a las personas lo que necesitan. Entonces, hay que hacer un juicio bastante particular dentro de cada situación para ver qué es lo que necesitamos. Y si en el afán de querer incluir, lo único que hacemos es cortar espacios o hacerlos demasiado específicos. Si las personas terminan sin convivir con los demás, fragmentamos. Y eso no es algo que resulte positivo para la inclusión social. ¿Volviste en menos de dos o tres meses? ¿Cuándo fue tu última visita? ¿Tu primera endesa? La primera endesa fue a mitad de septiembre, si no me equivoco. Así que pasó muy poquito tiempo. Y esto tiene que ver con la necesidad. ¿Pasó muy poco tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué el intendente dijo lo volvemos a hacer igual? También. Creo que el intendente lo que hizo fue escuchar a la población. Y es lo mejor que puede pasar a nivel de políticas públicas. Para eso elegimos representantes. El auditorio en el primer intercambio que tuvimos, que era una charla más bien general sobre qué es el autismo, estaba muy necesitado de las cuestiones educativas. Y la realidad es que esto tiene mucha lógica si pensamos en cómo está determinado el sistema. Desde las políticas públicas en educación hay leyes que obligan a que todos los estudiantes, independientemente de su condición, asistan a la escuela normal, cuando los docentes de la escuela normal no fueron capacitados para dar respuesta a la diversidad. Entonces eso se los enfrenta con una situación en donde están entre el espacio y la pared. Tienen todas las intenciones de educar a todos sus alumnos, pero no tienen las herramientas. Entonces lo que se pensó a raíz de ese primer intercambio fue poder capacitar a los docentes en estas estrategias y continuar el año que viene con formación para profesionales que trabajan en el área de la salud dentro de los distintos estratos municipales. ¿Cuál es el año que viene? Si todo sale como lo proyectamos, sí. Y la intención va a ser que los profesionales que trabajan en los espacios de salud incorporen herramientas para la detección, para el diagnóstico y para el tratamiento específico de personas con autismo. ¿Y esta OVNG dónde está ubicada y si sale a... está federalizada? La sede está en la ciudad de Rosario, pero la mayoría de nuestras actividades son online, más allá de algunos encuentros que podamos hacer presenciales. Y hemos visitado, bueno, segunda vez que venimos a ADESA. Hemos hecho charlas, creo que de norte a sur en todo el territorio argentino. Hemos tenido presencia también en otros países. Y el hecho de poder trabajar a nivel virtual nos permite también aumentar la red de recursos y nuestra principal población está en Latinoamérica. Especialmente, bueno, en Argentina obviamente es el principal porcentaje, pero después trabajamos mucho con Chile, trabajamos con gente de Uruguay, trabajamos mucho con Perú, con Bolivia. Y lamentablemente son situaciones muy similares a las que se viven en Argentina. Creo que el hecho de que seamos países en vías de desarrollo es lo que no nos permite tener los recursos que necesitamos. Y es una realidad común a casi todo el territorio. Así que vamos a seguir trabajando en pos de la inclusión en toda Latinoamérica. Spoileando un poco lo que va a suceder a las 14 horas, entonces, para los docentes que están viendo en vivo. Estamos spoileando, pero que vengan igual, que participen. Más allá de que se hayan inscrito, no? Hay espacio para todos, así que si están viendo en este momento y se quieren sumar, los esperamos en el auditorio de Luz y Fuerza. Perdón, de la cooperativa eléctrica para que participen y se sumen y adquieran herramientas que les permitan mejorar los procesos de inclusión. Ramiro Mitre. Ramiro Mitre, Fundación Neurodiversidad. Gracias, Ramiro. Ramiro en el móvil.